¡Suscríbete al canal! Luego de las declaraciones, todo el mundo se quedó impactado, y es que ahora viven con la duda, pero eso sí, ya están armando los memes por si llegara a regresar y recibirlo como se debe. La MDD del Chapo Escondido no está, porque no ha matado ni es narcotraficante. Está en una casa, está bien perfectamente, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Por los bienes y dinero, dijo que el intérprete de Amor Eterno tiene el testamento, y nadie puede quedarse con su dinero porque él está vivo. Señaló que Iván Aguilera intentó cobrar regalías y dinero en las sucursales bancarias, pero no pudo y acusó que junto con su esposa Simona han intentado quedarse con el dinero, el cual lo transfirieron a Rumanía. Entérate, Araceli Arámbula confirma la muerte de mamá de Luis Miguel. Además de haber sido su manager, Joaquín Muñoz siempre ha declarado que fue pareja de Juan Gabriel. Aquí más memes.